www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo tengo un primo que él es voluntario y me acerqué, me comuniqué con él y le dije que yo trabajo en un banco y ellos les gustan hacer donaciones a fin de año para diferentes eventos o diferentes cosas de la comunidad. Se ha concretado en traer a la institución dos bolsos para ambulancia, una mochila de rescate, diez cajas de guantes, dos inmovilizadores de cabeza, dos mantas para ambulancia, dos chalecos de estricación y dos bolsos para oxígenos portátiles. Todo el material, los equipos que llegaron están operativos desde el momento que entraron a la institución. Sí, la donación fue dos mil dólares. Dos mil dólares, yo le di el presupuesto a mi primo y se comunicó con los otros miembros del Cuerpo de Bomberos y como le digo, me dieron una lista y con eso hice las órdenes, llegaron aquí a la casa y con la ayuda de mi primo Jorge y con otros miembros de Acheras de Corazón, me ayudaron a llevar lo que ya tenía disponible. Sí, yo veo, a veces me comparo con los bomberos de acá, acá también son voluntarios y hay muchas donaciones y una vez vi un video creo que también subieron que un señor, un joven de Canadá donó unas cosas y eso me tocó porque dije, puede que yo pueda ayudar y la gente no tenga suficientes cosas, imagínense en una emergencia y no tener las cosas necesarias para poder salvar la vida o ayudar a alguien. Quisiera que, como yo ayudé y otra gente que quisieran ayudar, es para poderles hacer el trabajo más fácil para ellos porque muchos de ellos son voluntarios, si no estoy mal creo que todos son voluntarios y todos arriesgan su vida por salvar a otra persona y si, digamos, yo o otras personas podrían hacer donaciones para que les haga las cosas más fáciles. Quiero dejar constancia de nuestra impercedera gratitud al señor Paul Ojeda Bermeo quien gestionó en los Estados Unidos para que la institución tenga una serie de implementos que son colocadas en las ambulancias de nuestra institución con la finalidad de brindar un mejor apoyo a las personas cuando tienen algún problema. Asimismo debo agradecer y muy sinceramente a las personas que nos han traído a los que han transportado esta serie de implementos, muy útiles por cierto para el desempeño de las funciones de todos los bomberos voluntarios del Cantón Girón.